Pero ya van con la mentalidad del aborto, como que sí, yo cuando sea grande quiero tener un aborto. Sí, cuando yo sea grande quiero abortar. En los últimos días el amigo Javier Alamadrid estuvo dando unas declaraciones en sus stories, mitad en chiste, pero bastante en serio, sobre España. Y hablaba de algunos puntos que nosotros queremos responder y queremos enviarle nuestro mensaje. Vamos a verlo. O sea, explíquenme ustedes si eso no es adoctrinamiento, ¿qué es? El punto es que España está sumergido en todas estas corrientes progres, pero terriblemente, profundamente. A mí me encantó España, yo fui a España. Fui a ver todo esto del Real Madrid, fui al Santiago Bernabéu, fui a un clásico del Madrid contra el Barcelona. Me encantó España, la comida de España, la cultura de España, increíble, todo. Pero qué lástima cómo está España con todo esto de los progres y el socialismo. Ahora mismo, todas las políticas socialistas en las que está sumergida España, increíble, y los partidos y este imbécil del Pablo Iglesias, que sabemos de dónde vino todo su financiamiento, de todo su partido político y su corriente socialista, comunista. Qué asco, qué asco. Y hay gente que apoya todo eso. En España hay tanta gente que está tan deseosa por vivir en socialismo, que se la pasan diciendo que sí, que somos socialistas, que queremos socialismo. Ya los quiero ver en un futuro, ya los quiero ver. Pero sí, a mí me encantó España. Pero para estar de paso, de visita. Porque viendo cómo está España ahorita, yo ni loco me voy a España. Yo. Pero ese soy yo. ¿Ok? Esta es mi opinión. Obviamente, muchas otras personas que se van a España es porque están en una situación peor en otro país, que está mucho peor que España. Pero yo, que estoy viviendo en Estados Unidos, ni loco me voy a España. Ni loco. Pero, habiendo dicho eso, vamos al punto principal de esta sección antiprores. Di una introducción un poco larga. Y es que una femiloca en una reunión de político, tipo congreso, pero no fue en el congreso, fue otro tipo de reunión, en España, dijo la femiloca, que estaba en la reunión, que el aire acondicionado estaba muy fuerte, y que eso es micromachismo. Entonces dijo la gorda, perdón, dijo la femiloca, bueno que casi todas las femilocas son gordas, pero dijo la femiloca que el aire acondicionado es micromachismo. El tipo que estaba dirigiendo el congreso dijo, pero qué clase de estupidez es esta. En pocas palabras dijo eso, pero no lo dijo exactamente como lo estoy diciendo. Él dijo como que vamos a dejarnos de tantas tonterías, y le responde la femiloca, sí, pero es que eso está en internet, usted lo puede buscar. Y el tipo le dice, sí, pero aquí hay internet, hay muchas cosas. Si al caso vamos, micromachismo, que el aire acondicionado esté muy fuerte. Dice ella que es porque en los años no sé qué cosa que se puso, que la temperatura debería ser tal hasta tal en una reunión en un edificio con el aire acondicionado, se hicieron las p***as con un hombre de 40 años de peso no sé qué cosa, pero que ahora eso tiene que cambiar, porque si hay mujeres en la reunión, en el salón, el aire puede estar más fuerte para ellas que para él. Mami, pero si vos sois gorda, tenéis como cinco capas de grasa, por Dios. No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que que estemos pasando ahora mismo frío nosotras, también es un micromachismo. Dame fuerza, señor, con los progres. ¿Cómo, cómo uno puede tolerar estas cosas tan estúpidas? ¿Cuánto daño le hicieron a esta mujer para que, para que, para que ella, para que ella diga? ¿Cuánto daño le hicieron a esta mujer para que ella diga que el micromachismo, es que el aire acondicionado ahí esté muy fuerte? Esta mujer no tuvo una figura paternal. Esta mujer debe odiar a sus padres, debe odiar a sus primos, a sus tíos, a todos los hombres del mundo. Si yo hubiese sido el tipo que está dirigiendo la reunión ahí, yo le hubiese dicho, mira, micromachismo, ¿vos sabés cuál es el patriarcado? ¿Cuál es el patriarcado? ¡El que tengo aquí colgado! Bueno, ahí Javier hace su chiste y está muy bien. Amigos, Javier, quiero afrontar varios puntos de lo que has mencionado en todo este largo intro de tu batalla antiprogre, en la cual nos vemos totalmente representados porque pensamos igual a nivel político. No obstante, me hice unos apuntes porque quiero ir como punto por punto, bien, para aclarar bien, porque si bien cada uno tiene derecho a tener su opinión, hay varias de las cosas que dices allí que no son ciertas y me siento en la obligación de tener que aclararlas. No solamente porque vivo en España, llevo 20 años aquí, soy ciudadano español por madre española, por lo que prácticamente soy mitad español, mitad venezolano, pero sino también porque no es justo que digas cosas que no son ciertas y la gente las tome como verdad absoluta, ¿no? Entonces, vamos allá. Vamos punto por punto. Lo primero, la lucha política desde mi punto de vista no puede ser una guerra sin cuartel. Javier, por el hecho de que seamos centro derecha, derecha o extrema derecha, no podemos convertir esto en una guerra a lo loco contra toda premisa, bien, que represente a la izquierda, los progres o tal, no podemos volvernos locos, ¿no? Hay que como que definir bien, porque cuando te estás metiendo en una lista político, pues tienes que considerar todas las variables y una de ellas, muy importante, es esa lucha contra lo que has llamado las feminazis, las feminocas y toda esa cuestión. Fíjate. En primer lugar, haces chistes reincidentes sobre el tema de que son feminocas y tal. Y sí, quiero hacerte un apunte por ahí bastante relevante y es el hecho de que tengas un pelín más de, un poco más de consideración cuando estás hablando del género femenino. Al final estás hablando de mujeres, al final estás hablando de que sí, que no comparten tu creo político y está muy bien, pero eso ya, el humor no puede ser patente de corso para que puedas entonces traspasar todas las fronteras, ¿no? Y ojo, no soy la generación de cristal, para nada, no voy por ahí, pero sí voy por el lado de que consideres de que hay muchas mujeres dentro de este grupo que han sido manipuladas, que han sido totalmente influenciadas y han sido redirigidas hacia el tema político, ¿no? Las han confundido, estamos de acuerdo, son víctimas de una confusión, pero no por ello creo que debes hacer burla, sobre todo cuando entras en patrones ya físicos, cuando entras ya en temas como la obesidad, el tema de las capas de grasa, la gordura y tal, porque Javier, haciendo chistes y aprovechando la gracia que tienes, que es mucha, tus patrocinantes en los stories no promocionan comida muy saludable, échale un ojo a eso y conversa con los patrocinantes a ver cuándo hacen una propuesta un pelín más saludable, porque recuerda que vives en Estados Unidos y Estados Unidos es el país donde dentro de 10 años, por estadísticas científicas, la mitad de la población va a ser obesa y eso lo más probable es que te ataque a ti de forma directa, quiere decir que posiblemente en 10 años la mitad de tu familia sea obesa, posiblemente en 10 años la mitad de tus hijos sean obesos y posiblemente dentro de 10 años tú estés en ese grupo de la población que va a ser obeso, por lo tanto, no te vayas tan arriba con ese tema. Por otra parte, hablas de España, hablas de lo mal que está España, hablas de no sé qué, esto y lo otro, yo quiero darte algunos datos relevantes sobre España, más que nada porque soy un especialista en el país, más que nada porque vivo aquí y me dedico a ello y porque gran parte de esto es aclararle a muchas de las personas que lo que estás diciendo no es verdad. Vamos con algunos datos. En primer lugar, de los últimos 100 GoFundMe que has promocionado en tus stories, cosa que te agradezco porque habla muy bien de ti, que también le echas una mano a las personas necesitadas, de los últimos 100 GoFundMe, Javier, ¿podrías contestarme cuántos GoFundMe eran de España? Te contesto yo, ninguno. 50, por decir algo, eran de Venezuela, 50 eran de Estados Unidos. No tienes ningún GoFundMe de España, Javier, pero ni tú ni quien nos está viendo, ¿sabes por qué nunca o casi nunca, es muy raro que te encuentres un GoFundMe en España? Te lo voy a explicar. Porque en España, y tengo los datos porque los puedes revisar, en España gastamos de nuestro PIB el 8,9% en sanidad pública y ¿sabes qué hacemos con ello? Cubrimos al 100% de la población de forma gratuita. Ahora viene la sorpresa y es donde te vas a quedar loco. Estados Unidos gasta alrededor del 17% de su PIB en sanidad pública, es decir, casi el doble de lo que gasta España y no llega ni al 80% de su población. Y tú y yo, como sabemos, cada vez que vas al médico es una factura, los famosos bills. Y tú sabes perfectamente que si no tienes un seguro que te cubra muy bien, en el cual, aparte, vas a tener que hacer un copago o un pago adicional, te vas a ver en la calle prácticamente muriéndote, pues como hay muchos videos en internet de gente que se ha muerto en una sala de espera. Por otra parte, cuando hablas de que tú te quedas en Estados Unidos, yo ni loco me iría a España. Claro, no te vendrías a España ni loco porque aquí probablemente no podrías vivir con la calidad de vida tan inmensa que tienes de hacer chistes. Ojo, carrera que de verdad reconozco porque hay que tener una gran habilidad para ello porque son millones los que lo intentan y pocos los que lo logran. Pero posiblemente la calidad de vida que te das en Estados Unidos anunciando tus seguros y tus restaurantes y tu cuestión, posiblemente aquí no lo tendrías. Pero, ¿has pensado en la gente que no tiene la gran dicha de ser Javier a la Madrid? Por otra parte, piensa también una cosa que es muy, muy, muy relevante. ¿Sabes que cuando seas mayor tú y yo y todo el mundo empiezas a sufrir de la sal, del azúcar, de las articulaciones, del corazón, de esto, del otro y sabes que cada visita a esa edad al médico suponen de 6.000 en adelante? ¿Sabes que me he encontrado personas de Estados Unidos que decidieron venirse a España después de ser ciudadanos americanos precisamente porque no estaban dispuestos a gastarse en biles médicos lo que difícilmente habían podido ahorrar después de muchos años de trabajo de lunes a lunes con 3, 4 trabajos? Eso es para reflexionar. Pero por otra parte, hablas también de que se está muy mal. Yo siempre tomo esto como un factor adicional. Recuerda que España a esta hora tiene el segundo puesto en longevidad a nivel global. Tenemos una esperanza de vida en España de 83 años. Fíjate lo mal que estamos que la esperanza de vida en España es de 83 años. En Estados Unidos es de 78 años. Saca conclusiones a partir de allí. Por otra parte, volviendo a lo político, tú me dices que, bueno, nos dices en tu gracioso video que España, los comunistas y bla, bla, bla. Yo quiero recordarte varios factores muy, muy, muy interesantes. Primero, quiero recordarte que posiblemente, no estoy seguro de esto, uno de los primeros expresidentes de un país desarrollado que visitó Venezuela y tuvo el Guáramo de llamar a Chávez y a Maduro dictador, delincuente, ampones, fue Felipe González. ¿Sabes quién es Felipe González? Bueno, te lo cuento. Felipe González es el expresidente español del Partido Socialista Obrero Español. Ese presidente fue a Venezuela y llamó en su cara varias veces a Chávez y a Maduro ladrones, ampones, delincuentes y de todo. Pero aparte de eso, quiero recordarte que Leopoldo López estuvo resguardado y muy bien resguardado en la Embajada Española cuando salió de Ramo Verde y debes recordar que se mantuvo allí incluso hasta cuando este hombre Sánchez entró al gobierno con Pablo Iglesias y todo lo demás. Que ahora hablaremos de ello. Por otra parte, quiero recordarte que si bien Estados Unidos ahora otorgó un TPS a los venezolanos en Estados Unidos que celebramos muchísimo porque lo celebramos. Por cierto, que lo dio Biden en 60 días porque parece que Trump necesitaba 8 o 10 años para poder hacerlo. No entiendo por qué iba a tardar tanto, pero bueno. Ahora lo celebramos mucho. La realidad es que Colombia también lo acaba de otorgar o algo similar según pude leer, pero nadie recuerda que España otorgó el 5 de marzo de 2019 protección de razones humanitarias en España a todo venezolano que pidiera asilo y le fuera denegado de forma automática por default como dice allá en Estados Unidos obtuvo un permiso de residencia y trabajo aquí en España. Esa maravilla pasó por alto en bastantes personas y he querido traerlo aquí a colación porque creo que es relevante. Por otra parte, quiero recordarte que España es aquel país, creo que es el único país donde los venezolanos y los iberoamericanos con sólo dos años de permiso de residencia, por ejemplo, esta de lo que llaman el TPS que en España es razones humanitarias, con dos años de residencia ya tienes derecho a pedir la ciudadanía y ser un ciudadano. No vamos a discutir cuántos años hacen falta para ser ciudadano en Estados Unidos, no sé si algún día lo serás, ojalá que sí. Por otra parte, te preocupas mucho por España, tú has visto los números de las elecciones de España en los últimos años, tú eres consciente de que en el 2019 estas últimas elecciones por una confección similar a los colegios electorales en Estados Unidos y tal, pero que aquí se llama la ley de Haunt, realmente puedes llegar a gobernar no siendo el más elegido, juntando como que muchos diputados y demás, o sea, entiendes que no va por voto popular por manos alzadas, yo te quiero hablar de manos alzadas, en España existe un partido de extrema izquierda que se llama Podemos, un partido de izquierda que se llama PSOE, un partido de centro que se llama Ciudadanos, un partido de centro derecha que se llama Partido Popular y un partido de extrema derecha que se llama Vox. ¿tú sabías que en las elecciones de abril de 2019 versus las de noviembre de 2019 separan seis meses a las dos elecciones? En sólo seis meses Vox, que es ultraderecha, creció en un millón de votos en seis meses. ¿Tú sabías que el Partido Popular creció en 700 mil votantes en seis meses? ¿Tú sabías que Podemos en seis meses perdió 700 mil votantes? ¿Tú sabías que el PSOE en seis meses perdió 750 mil votantes? Entonces, ¿de cuál crecimiento de la izquierda me estás hablando y de cuál crecimiento y avance de los progres me estás hablando? ¿Tú te has enterado que Pablo Iglesias dejó a la vicepresidencia del gobierno porque no hay nada que pueda hacer allí, porque no encuentra espacio y porque no va a poder ejecutar los planes que él tenía? ¿Tú eres consciente que en España el jefe del Estado es el rey? Eso no lo sabías. Aparte de eso, hablando un poco también, de cómo vendes, ¿no? El hecho de yo me quedo en Estados Unidos, yo ni loco me iría a Estados Unidos. Yo quiero recordarte que en Estados Unidos tienes que tener cuidado con varias cosas. Una, preocúpate porque por cada 100 habitantes de Estados Unidos hay 120 armas en la calle. Esto significa que de media 100 personas tienen un arma y hay 20 que tienen dos. Es una locura. Por otra parte, recuerda que tú y yo, tal vez por las cámaras y eso no se ve, pero somos mulatos. Y recuerda, que tenemos mucho más riesgo de morir en un simple control de policía por el hecho de ser más morenos que más blancos. Eso es una realidad y es datos. Eso es científico. Ahí no entramos en política. Pero por otra parte, tienes que recordar que eso también me lo apunté porque me llama mucho la atención. Me estás hablando desde el país donde normalmente pones la radio cuando te subes en el carro para andar esa hora en la que estás. cuando pones la radio las radios ponen 15% música y 85% publicidad de demandas, indemnizaciones, accidentes, préstamos. Eso es lo que tú me estás vendiendo. Pero por otra parte, quiero también, Javier, y un poco para concluir este largo video y me disculpan lo súper extenso, recordarte que no podemos hacer una guerra sin cuartel en el tema político. No podemos disparar a lo loco. Nuestros objetivos como derecha tienen que estar claramente definidos y aprovechando que para el momento de que este video está terminando, seguramente muchos de tus seguidores ya estén criticando y no lo hayan visto hasta este final, yo quiero explicarte algo. Yo soy militante activo del Partido Popular, un partido de centro derecha a derecha de España, pero militante activo, o sea, con carnet, pagando mi afiliación, o sea, un militante de verdad, no esto es de palabra, un militante de verdad. Y te hablo de verdad con toda propiedad de lo que estamos haciendo la derecha aquí en España, de cómo estamos desmontando la izquierda y de cómo estamos retomando las posiciones que durante muchos años con José María Aznar tuvimos y con el presidente Mariano Rajoy también. Por lo tanto, simplemente, la invitación, cuando quieras hablar de España, primero documentate realmente, segundo, si en plena pandemia está difícil lo de generar contenido y necesitas hablar de cualquier cosa, habla de otra cosa que no sea política porque es muy complejo, y por tercer lugar, simplemente, sí quiero reconocer, eres un excelente humorista, admiro tu nivel del humor, me gusta muchísimo, pero sobre todo, te recomiendo que no solo te quedes en el tema del humor, te recomiendo que de vez en cuando también le des al piano porque reconozco que eres un monstruo del piano. Te envío un fuerte abrazo, Javier, gracias por haber visto este video porque sé que te lo van a mandar y tarde o temprano lo vas a ver y espero que muy pronto estés por aquí por España disfrutando del mejor nivel de vida hispanohablante y de los mejores del mundo. Saludos desde Madrid, España. ¡Gracias por ver el video!